Buenas tardes, tema, vuelta a la información, habrá nuevo romance, Irina Baeva, esta rusita, enfrentó un fuerte escándalo por la relación que trae con Gabriel Soto. Así es. Ahora hace frente a los rumores de que pudiese andar con Rulli, creo que están trabajando juntos, creo, ¿eh? Al parecer, Irina Baeva y Gabriel Soto no salen de un escándalo para entrar a otro, pues hace unos días corrió el rumor de que Sebastián Rulli pudiera ser el tercero en discordia, de la polémica pareja. Yo soy el claro ejemplo de que sabemos que una bola de nieve se puede llegar a ser una avalanche en cuestión de chismes y que tienen consecuencias importantes, así que no empiece con los chismes porque si no lo demandamos y ganamos las demandas, ¿eh? Gabriel no quiso ahondar en dichos rumores, pues asegura que dicha información no puede ser verdad. No, hombre, ¿cómo crees? Es que ya empiezan con todos los chismes. Ya no sabemos cómo son los chismes, pero no a nada. Pero nada que verlo. Claro que no, estoy perfectamente seguro de la relación que tengo y para nada. Y sabemos, sabemos dónde empiezan los chismes. Pero Irina Baeva, ¿qué opina de la polémica? No, para nada, Sebastián es muy buena persona, es gran compañero. Este, pues, o sea, estamos trabajando, conozco a Angelique, respeto su relación y para nada, jamás no. Yo estoy aquí, de hecho, para apoyar a mi pareja, entonces no, no entiendo, no entiendo a qué viene la pregunta. Al final, la feliz pareja, por lo visto, no tiene ningún problema. Y mientras estaban las peleas de exhibición de Vox de la fundación No tires la toalla, que preside Gabriel Soto, Irina Baeva no dejaba de derramar miel con el actor. Yo soy María de Jesús Canded, disfruta, estás en Sal del Sol. Están haciendo una novela, una serie, algo así, ¿no? Y de ahí surgen, de ahí surgen estos rumores. Pero mira, yo si fuera Geraldine Bazán, tomaría mis previsiones, ¿eh? No estaría de más. ¿Geraline Bazán, por qué? Digo, perdón, Angelique Boyer. Ah, ok. Angelique Boyer, exactamente, tomando como ejemplo lo que pasó con Geraldine Bazán. Sí, yo, yo tomaría mis previsiones para que no me dieran vajilla. Sí, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. A ver, vamos a recordar, Ruli se anduvo con esta chava, se lió con Angelique Boyer cuando ella andaba con José Alberto Castro. Así es, con el güero Castro. Y ella andaba con Aracel Arámbula, ¿no? Así es, con la chule, con la chule. Después de su episodio amoroso que ya sabes que nada más lo agarró un ratito como para que la sacara a orearse a la calle con Arturo Carmona. Sí, ¿verdad? Porque a mi Carmona siempre lo ocultó. Siempre lo ocultan. ¿Por qué será? Es un hombre para presumirse porque ni la Jacqueline Bracamontes ni chule hicieron ahora sí que mucho eco de que andaban con él. No sé, está guapo el cuate, ¿no? Y aparte es buena persona. Exactamente, exactamente. No hay que ocultarlo. Y por ahora vamos a cambiar de tema. ¿Cómo tú? Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.